¿Qué es el premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2015? Reunido en Oviedo, el jurado del Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2015, decide conceder el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2015 a Wikipedia, la enciclopedia digital de acceso libre creada en el año 2001 por el estadounidense Jimmy Wells. El crecimiento de Wikipedia, que figura entre los 10 sitios más visitados de Internet, ha sido continuo, con más de 37 millones de artículos en 288 idiomas, incluidas algunas lenguas indígenas. El jurado ha valorado el importante ejemplo de cooperación internacional, democrático, abierto y participativo, en el que colaboran desinteresadamente miles de personas de todas las nacionalidades, que ha logrado poner al alcance de todo el mundo el conocimiento universal en una línea similar a la que logró el espíritu enciclopedista del siglo XVIII.